ustedes necesitan a lo que ustedes demandan como inversionista y que lo que ustedes andan buscando como garantía empresarial y cuando hablo de garantía empresarial es que por más amigo que usted sea de la persona que lo invitó por más que usted lo haga y lo respete usted quiere garantía de los suyos usted quiere garantía de los suyos y eso no está mal eso está muy bien por eso es que el objetivo de la empresa es que sistemáticamente hablando todo lo que está ocurriendo que gracias a dios estamos avanzando aunque algunas personas pues por motivo que los depósitos que los retiro que el asunto de la billetera y así sucesivamente déjeme decirle déjeme decirle yo yo en realidad estoy consciente que el liderazgo que no duerme día a día capacitando entrenando informando a todo su equipo le ha hablado claramente ampliamente de lo que está sucediendo pero también yo sé que le han hablado de cómo usted día a día debe de proteger sus billeteras su banco debe hasta proteger el whatsapp debe proteger el correo electrónico porque todo el que está en go barbie representa un blanco perfecto para ser atacado todo el que está en go barbie representa la carnada perfecta para ser atacado porque porque como go barbie está dándole una vida distinta a cientos de miles de personas en el mundo por consiguiente usted pertenece a la familia que está dándole las posibilidades a cientos de personas de ser próspera en todo el sentido de la palabra por ende es necesario que usted proteja su billetera ponga todos los candados posibles para reguardar y aguardar todo lo que tiene que ver con su crecimiento económico en esta semana escuchen esto en esta semana hubieron más de 100 personas que me comunicaron directamente a mí que fueron hackeados le hackearon la cuenta que tienen en vainas le hackearon el whatsapp buscando interponer y verdaderamente lo hackearon porque lo hackearon precisamente sí